¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Ahora sí! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos! ¡Ecuador! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.